Luego de dos meses del secuestro de Jorge Elí Sanguino del municipio de Convención, se ha generado incertidumbre entre familiares y amigos sobre la información que ha circulado por diferentes medios sobre la muerte de este hombre de 74 años de edad. Ante esta situación, su hija se refiere a este hecho que causa dolor a través de una entrevista realizada por el periodista Fernando Jaramillo. Nosotros hemos recibido por parte de las autoridades competentes la información de que mi papá se encuentra en una fosa común, no sabemos todavía dónde y estamos pues esperando por parte de las autoridades la ubicación y que ellos hagan su respectivo trabajo. Nosotros recibimos la información ayer como a las 10 de la mañana y no entendemos por qué han distorsionado tanto la información, no sé, yo hablaba con los medios que me llamaban y les preguntaba que por qué habían publicado cosas que ni nosotros como familia sabemos. Solo tenemos unas pequeñas coordenadas y la información que nos dio las autoridades y solamente eso y no entendemos por qué especulan, dicen cosas que ni nosotros sabemos. ¿Ya se adelantan trabajos para darle con el sitio exacto donde se encuentre posiblemente enterado el señor Jorge Lí? Sí, mis hermanos están haciendo un barrido por toda la zona para mirar a ver si encuentran algo extraño, algo así, digamos una fosa y así poder dar inicio a que el gobierno no pues ingrese, las autoridades, los que están encargados de esa parte y así ellos puedan hacer la exhumación del cuerpo de mi papá. La Defensoría del Pueblo se pronuncia ante esta situación que causa incertidumbre en la provincia. Bueno, tenemos una información puntual frente a este hecho donde se nos informa por autoridad competente que hasta el momento no hay un cuerpo, hay una información frente a unos hechos que al parecer apuntan a que el cuerpo de alguien, ojalá y no sea el de este señor, se encuentra dentro de la finca que él habitaba. Esperemos el desarrollo de esta investigación que está en manos de las autoridades competentes, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. De esta manera, la hija de Jorge Elí Sanguino aclara a la opinión pública y a la comunidad en general la veracidad de este hecho. Por el momento continúan a la espera de las investigaciones que adelanten las autoridades para así darle fin a esta pesadilla.